Muy buenos días, es una satisfacción estar en este medio y a través de este medio con el público cochabambino y del país. Primero agradecer a Cochabamba la recepción que nos dio ayer a mí y al candidato, al candidato Gustavo Pedraza y a mí a lo largo de nuestras visitas en el día que comenzaron en la Coronilla y que continuaron en calles de Cochabamba que tuvieron una percepción para nosotros de estar con la gente en la calle, de mirarla, de conversar con ellos y de generar, creo yo, una empatía muy positiva. Y tuvimos una participación en la Universidad Católica Boliviana con auditorio lleno para hablar de las perspectivas de la democracia. Precisamente el 21 de febrero marca una línea muy importante de referencia para nuestra democracia y mañana, 21 de febrero, el país se movilizará, estaremos en esas movilizaciones para establecer una vez más que no se puede darle la espalda a la decisión popular, a la decisión soberana del pueblo boliviano de decirle no a la modificación del artículo 168 y por lo tanto no a la candidatura de Evo Morales y a Loro García Linera. El día es muy importante y no es que termina mañana. Yo estoy absolutamente convencido de que ese no categórico al presidente y a su candidatura irrita, ilícita va a ratificarse el 27 de octubre del año 2019, de este año, porque allí el presidente va a experimentar precisamente la ratificación de ese no. Por lo tanto, el 21 de febrero es una llama prendida para establecer un no a esa repostulación y sobre todo para establecer un mandato de fortalecimiento de la democracia a partir del año 2020. Pero para el movimiento socialismo parece ya caso cerrado, don Carlos Mesa, este tema. Ah, no, sin duda. Para el movimiento socialismo es caso cerrado y para el pueblo boliviano también es caso cerrado, pero exactamente al revés. Para el pueblo boliviano el caso cerrado es no vamos a votar por un presidente que no puede ser repostulado ilegalmente. Este es un elemento muy importante. El voto del 27 de octubre tiene esa doble dimensión. El voto presidencial, el elegir a un presidente y en contexto el decirle no a esa candidatura para que el presidente sepa que eso no se puede enterrar porque el presidente lo diga. Se va a enterrar la postulación del presidente Morales en esa elección. Héctor Baña. Es justamente lo que yo quería preguntarle con respecto a lo que dijo recientemente el presidente Morales. En algún comentario él especificaba que la CDH, la visita de esta institución internacional, había servido básicamente para enterrar la victoria del no de aquella época. ¿Cómo le responde usted ante este comentario? El presidente hace una interpretación sesgada, una interpretación absolutamente subjetiva y carente del más mínimo fundamento. Yo no he escuchado a ninguna de las personalidades de la Comisión Internacional de Derechos Humanos que estuvieron en Sucre decir que el tema del 21 de febrero estaba cerrado. No he escuchado decir que se ratificaba la Comisión Interamericana en respaldar la interpretación del artículo 23 tal como de manera insólita lo ha interpretado el Tribunal Constitucional de Bolivia y el propio presidente. Y habrá que esperar a la próxima reunión de la Comisión porque como ustedes saben la Comisión no tocó en debate ninguno de los temas vinculados a Bolivia. No lo hace cuando está en el país sede tratando ningún tema vinculado al país sede. Por lo tanto en la próxima reunión, la reunión se va a producir en Jamaica, eso vamos a ver si en efecto es como el presidente dice. Yo lo que he escuchado de los miembros de la Comisión no ha sido una palabra que tenga que ver con decirle fin al 21 de febrero. Por lo tanto el presidente entierra, no sé, sus ilusiones probablemente, pero no la realidad de las palabras de la Comisión. Señor Carlos Mesa, con relación a las diferentes acciones presentadas por la oposición en contra de la repostulación del presidente Evo Morales, al parecer estas no prosperan. Él será su principal adversario tomando en cuenta de que ya hay una lista oficial que habilita el binomio Evo Álvaro emitida por el Tribunal Supremo Electoral. Primero la presentación de nuestros documentos que lo hemos hecho varios miembros de la oposición. Yo he presentado una nueva carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Digo nueva porque ya hicimos cuando nos reunimos expresidentes y jefes políticos hace un año y medio ante la Organización de Estados Americanos, estamos esperando la respuesta. No ha habido ninguna respuesta porque los tiempos de la Comisión y de la Corte son unos tiempos lentos, cosa que lamentamos. Pero en ningún caso ha habido un rechazo o un bloqueo o decir, no, esto no va. Pero lo otro que es muy importante, nosotros vamos a participar en esta elección presidencial porque creemos que somos una opción fundamental independientemente de la candidatura ilegal del presidente Morales. Nosotros queremos ratificar a través de nuestra propuesta política y a través de nuestro proyecto de gobierno 2020-2025 dos cosas. La positiva que es la adhesión de los votantes que creen que nosotros somos la mejor opción. Y la segunda, el no al presidente Morales para decirle que el pueblo boliviano no se ha olvidado que el 21 de febrero dijo no y que el presidente le ha dado la espalda vulnerando y burlándose de la Constitución y burlándose sobre todo de la voluntad popular. Permítame, por favor, vuelvo a hacerle la misma pregunta. ¿Es su principal adversario? ¿Qué pasa con los otros oponentes? ¿Peleará usted por la presidencia con Evo Morales? Vuelvo a responderle. Nosotros consideramos que la candidatura del presidente Morales es ilegal y nosotros tenemos una meta que es ganar la elección. Aquí no se trata de la pregunta en torno a los adversarios ni la falta de respeto a los otros adversarios. Se trata de trabajar positivamente para construir una candidatura ganadora. Muy bien, don Carlos, usted ha especificado que tiene una propuesta que se fundamenta en varios aspectos. Pero además, yo quiero consultarle dentro de toda esta propuesta y dentro de lo que ustedes tienen como partido político, se ha manejado el tema de las encuestas, el tema de los datos. Antes de que se supiera que usted iba a ser candidato para estas próximas elecciones, según lo que se arrojaba, usted tenía una mayoría de voto. Pero en estos últimos días, en estas últimas semanas, lo que se ha dado a conocer en un periódico nacional es que esto ha disminuido. ¿A qué cree que se debe esto? El desarrollo de las encuestas plantea momentos determinados del camino hacia la presidencia de los candidatos. Y en ese desarrollo de las encuestas hay una evidencia, hay una línea que no se mueve un milímetro, que tiene que ver con que nosotros somos la candidatura con mucha ventaja sobre otras candidaturas de oposición, desde la oposición, con mayores perspectivas, que estamos en el límite del 30% de intención de voto. Y eso es lo fundamental. Lo fundamental es establecer la comparación en relación al resto de las candidaturas y analizar si el resto de las candidaturas se han movido o no. Pero independientemente de ello, las encuestas, uno las respeta, yo las respeto profundamente y creo que lo que esas encuestas muestran es que hay aquí una decisión del votante de elegirnos a nosotros desde la perspectiva de la oposición con la claridad más absoluta, porque no estamos hablando de dos puntos o cinco o siete u ocho de ventaja, estamos hablando de una diferencia de más de 20 o 25 puntos con el resto de los candidatos de oposición, que me merecen todo el respeto, por supuesto, pero las encuestas lo plantean de esa manera. La encuesta, como usted sabe, se puede leer desde muchas perspectivas y esta es la más importante. Don Carlos, usted en determinado momento debería ser el rostro de una oposición fuerte, pero en este momento la oposición está fracturada, se nota aquello. ¿Son las condiciones como para poder liderizar esta oposición también? No, la oposición no está fracturada. La oposición, como plantea legítimamente una propuesta democrática, tiene varias opciones. Hay varias candidaturas que tengo yo la absoluta convicción, a medida que vayan avanzando los meses y nos aproximemos al día de la elección, esto se va a ir decantando cada vez más. En la medida en que hayan candidaturas que no avancen en su posibilidad de expectativa de voto, me imagino que ellos tomarán decisiones vinculadas a la construcción de un elemento de unidad. Pero el concepto de fractura sería que se hubiera producido una división de entrada. Y en la construcción de las candidaturas hay diferentes opciones, porque lo que estamos buscando es la reconstrucción de una mirada pluralista de la democracia. Gracias, Héctor Bañan. Bien, señor Carlos Mesa, ya pasando a hablar de otro tema, por favor, relacionado al caso Fabián Ciñani. ¿El por qué esta determinación que usted asume, por qué esta decisión, y al margen de eso también consultarle, este alejamiento del concejal Fabián Ciñani, ¿afectará en algo la relación que usted tiene con su principal aliado, hablamos del alcalde Luis Revilla, Isolvo? Primero, debo decirle que no se trata de una decisión personal, se trata de una decisión de la Dirección Nacional de Comunidad Ciudadana. Segundo, decirle que entendemos perfectamente que dentro de una estructura política no hay razón alguna para que una decisión vinculada a una cuestión ética tenga que generar una división o un quiebre entre una estructura de aliados que tienen un conjunto de elementos y principios fundamentales para llevar adelante un proyecto político. Son circunstancias que tienen que ver con los principios que nosotros defendemos y que, por cierto, hay que subrayarlo, no implican una presunción ni de culpabilidad ni de ninguna otra naturaleza. La presunción de una inocencia está fuera de discusión. Aquí lo que estamos cuestionando es una cuestión de carácter ético. El señor Ciñani ha señalado de que ha sido una decisión precipitada. ¿Usted qué considera? Yo considero que el señor Ciñani tiene toda la perspectiva y lo entiendo personal para hacer la interpretación que a él le padezca mejor. Nosotros consideramos que ha habido un problema ético y nos ratificamos en ello. Bueno, ¿quiere usted deshacerse de cualquier elemento que le pueda generar conflicto o quizás algún rechazo? Son algunas de las palabras que emitían algunos asambleístas. Es el caso, por ejemplo, de la diputada Sonia Brito. En medio de todo lo que se ha generado después de estas repercusiones dentro del caso que inmiscuía el concejal Ciñani. No, en absoluto. Nosotros planteamos una línea de conducta, una serie de principios que defendemos, que creemos que son los que tenemos que transmitir a la comunidad boliviana. Si nosotros asumimos una línea de transparencia y una línea que tiene que ver con fundamentalmente enfrentar las irregularidades de un gobierno que está más que salpicado, que vive metido en irregularidades y corrupción, creemos que tenemos que ser consecuentes con ese criterio. No hay ningún tipo de acción política que tenga ninguna otra connotación que no sea la que explícitamente hemos expresado en nuestra decisión. Señor Carlos Mesa, retomamos el tema del 21 de febrero porque se están ultimando todos los detalles. La oposición así lo está haciendo para movilizarse esa jornada. El movimiento al socialismo ha señalado que no va a realizar ninguna manifestación. Pero en su caso, ¿cómo participará usted? Y a esto le sumo la siguiente consulta. ¿Qué va a pasar después del 21 de febrero? ¿Qué pasa el 22 de febrero? Con relación a la primera pregunta, estaremos como debemos estar, como ciudadanos. En este caso, por lo menos desde la perspectiva de comunidad ciudadana, nuestra presencia será, en la mía en particular, en la Ciudad de La Paz, en una movilización que ratifica un criterio filosófico fundamental. El 21 de febrero representa dos cosas. Representa el no al cambio del artículo 168 y el no a la repostulación ilegal e inconstitucional de Evo Morales y Álvaro García Linera. Y la segunda, la proyección, que es la elección del 21 de febrero, de la construcción de una verdadera democracia que ha sido destruida por el autoritarismo reinante en este momento. ¿Qué va a pasar el 22 de febrero? El 22 de febrero comienza el camino hacia el 27 de octubre, que es el día de la elección de este año 2019, en el que, en la que, la elección, se va a ratificar ese no. El 70% de los ciudadanos y ciudadanas consultadas, es decir, mucho más que el 52% que ganó el no, con el que se ganó con el no, ha dicho que considera que la candidatura del presidente Morales es ilegítima y ese 70% va a expresar su no prolongando el 21 de febrero en las elecciones nacionales. Muy bien. De seguro este próximo 21-F van a existir movilizaciones en varios lugares del territorio nacional. Y uno de estos es Cochabamba, donde recientemente usted ha estado compartiendo con la gente y recibiendo denuncias junto al que será el futuro candidato a la vicepresidencia, don Gustavo Pedraza. Pero también se han recibido algunas alertas por parte de dirigentes cocaleros. Y le estoy hablando específicamente de don Leonardo Loza, quien ha alertado a la oposición con respecto a estas marchas o este tipo de protestas. ¿Qué le responde usted? Él no va a permitir que ingrese al Chapare, por ejemplo. Bueno, no es otra cosa que la expresión autoritaria, intolerante e inadmisible de un militante del movimiento al socialismo que entiende la democracia como la construcción de una hegemonía en la que no hay ninguna posibilidad para la oposición. Eso no es sino la ratificación del espíritu, el alma en la que funciona el movimiento al socialismo y la razón por la que tienen que dejar de estar en el gobierno. Quien cree que esa es la forma de manejarse está mostrando un autoritarismo inaceptable. Está demostrando también, igual que el presidente, que han dado la espalda a la democracia en el sentido pleno de su expresión. ¿Ha planificado ingresar al trópico, don Carlos? No hay ninguna razón para que nosotros tengamos límites para entrar o no entrar. Este es nuestro país, es nuestro territorio, igual que el de ellos, igual que el suyo, igual que el de cualquiera de nosotros. No tengo una planificación específica vinculada a un lugar del trópico, pero no hay ninguna razón para no hacerlo. No, no, hoy día es muy importante decirlo. Nosotros lo que estamos haciendo en esta primera fase de nuestra tarea de acercamiento a la gente es la visita a nueve capitales de departamento y el alto. Por supuesto, cuando hablo de capital de departamento en Cochabamba, considero a Quillacoyo o Sacaba o Colcapirgua como parte de la ciudad y por lo tanto estaremos allí. Pero esta primera fase es una fase de capitales, luego estaremos en ciudades intermedias y finalmente en provincias y en áreas rurales. Seguramente el señor Carlos Mesa va a tener una agenda bastante llena con relación a lo que también señaló en su momento, un acercamiento más con la población y rumbo a estas elecciones generales. Le agradecemos su visita y por responder a todas nuestras cuestionantes. No, por el contrario, el agradecido soy yo. Es un placer poder conversar con ustedes y responder a todas las inquietudes que ustedes tienen. Muchísimas gracias.